Número 1. Boku, Dragon Ball posee la capacidad de usar el Kamehameha, una técnica única que dispara un chorro de energía concentrada. También tiene la capacidad de transformarse en un Super Saiyajin, lo que le otorga una fuerza sobrehumana. Número 2. Naruto Uzumaki, Naruto utiliza el Rasengan, una técnica en la que concentra chacre en la palma de su mano para crear una esfera de energía giratoria. Número 3. Laffy, One Piece, su arma principal es su propio cuerpo, ya que tiene la capacidad de estirarse y deformarse para atacar a sus enemigos. Número 4. Iron Man, Marvel Comics utiliza su armadura hecha de hierro para volar y disparar rayos de energía. También tiene un arsenal de armas, incluyendo cañones de repulsión y misiles. Número 5. Ashkachan, Pokémon, no tiene armas ni mechas, pero confía en sus habilidades de entrenamiento de Pokémon para luchar en batallas. Él posee un Pikachu, que tiene la capacidad de lanzar poderosos ataques eléctricos. Número 6. Sailor Moon, Sailor Moon utiliza su varita mágica para lanzar ataques mágicos contra sus enemigos. También tiene la capacidad de transformarse en una guerrera más poderosa. Número 7. Game Man, Masters del Universo, utiliza su espada mágica para luchar contra sus enemigos. También tiene la capacidad de transformarse en un guerrero más poderoso. Número 8. Batman, DC Comics utiliza su cinturón de herramientas para luchar contra el crimen. Incluye herramientas como Batarangs, Gas Omnífero y Grapples. Número 9. Babesponja, Babesponja pantalones cuadrados, no tiene armas ni mechas, pero tiene habilidades especiales como su capacidad para inflarse y caminar en dos patas para luchar contra sus enemigos. Número 10. Sakura Aruno, Naruto utiliza la técnica de curación del chakra para sanar a sí misma y a otros. También tiene la capacidad de lanzar golpes poderosos con su fuerza física aumentada. Bonus Track, Mario Bros. Podrás encontrar más detalles en un próximo video.